Hola, esto está Buta Bueno de Aguacate Producciones y yo soy Victoria Guzmán. Hoy vamos a hablar sobre la desilusión del amor, o el amor que no era amor, o el ahí no era, amiga, date cuenta. Este fenómeno creo que cada vez se vuelve más común en nuestras generaciones, porque hay una tendencia a jugar al amor y a no amar verdaderamente, a no saber amar o a no querer hacerlo. Las frases que reflejan esto es el típico, todos los hombres son iguales o todas las mujeres mienten. Aquí podemos ver que realmente hay una no solo desilusión, sino desconfianza de un género a otro, o si es que tienes preferencias de tu mismo sexo, pues de tu mismo sexo a ese mismo sexo. La verdad es que cada vez fenómenos como el love bombing o la manipulación emocional son más comunes, porque hay una tendencia a amar desde la carencia y desde el ego. Tal vez esto no es amor, pero nos gusta llamarlo así. Esto genera normalmente una idealización, porque en el caso del love bombing, cuando hay tantas demostraciones de amor tan excesivas, tal cual, como un bombardeo, hace que de cierta manera generemos este apego hacia la persona, esta ilusión que nos va generando una idealización a la persona, unas ganas de que esta persona se vuelva nuestro todo, todos nuestros sueños se vuelven con esta persona, y entonces corremos un gran riesgo ahí a que nos lastimen, porque siempre el idealizar a una persona es una condena a decepcionarnos. Me parece que el duelo que se genera a raíz de esto es algo de lo que muchas veces no se habla, pero que siempre nos termina afectando muchísimo, generando esta desconfianza y estas ganas de ya no jugar en este juego del amor, ¿no? Pero creo que el amor es algo hermoso, es algo que originalmente está hecho para darnos este soporte, para hacernos crecer como personas, para hacernos sentir todo lo que venimos a sentir, para incluso procrear y todas estas cosas que se supone que tenemos que hacer en la vida. Pero entonces, ¿por qué se vuelve algo tan caótico? Pero casi todas las historias de amor en estas generaciones son complicadas, pero no es porque el amor en sí sea complicado, es porque nosotros como personas somos complicadas. Elegimos a veces ser tóxicos aún sabiendo que somos completas y totalmente capaces de amar. ¿Pero por qué nos volvemos así? ¿Somos así desde el inicio o es la sociedad la que nos va formando y llevando por este camino? ¿Son las desilusiones amorosas o es la gente? ¿Qué es? Hay una teoría de John Bowley hablando de los cuatro tipos de apego emocionales que hay. Uno es sano y los otros tres no. Entonces creo que es muy importante identificar cuál es el de nosotros. Se los presento un poco a grandes rasgos. El primero, hablando del apego seguro, es en el que, hablando respecto a nuestra infancia, nuestros cuidadores, que normalmente son nuestros padres, en otros casos son otras personas, nos hacen creer que tenemos este lugar seguro al cual regresar. Nos dan las atenciones necesarias, nos dan el amor necesario. Entonces sabemos que, aunque nos vayamos, ellos van a estar ahí para cuidarnos. No tenemos por qué estar ansiosos, no tenemos por qué estar preocupados de que no exista este hogar al cual regresar, porque sabemos que ahí está. Esto hace que seamos personas seguras de nosotros mismos, que podamos dar y recibir, que podamos confiar, que amemos desde un lugar sano, vaya la redundancia. Pero no es el caso en la mayoría de las personas este apego, lamentablemente. Por eso existen los otros tres. Hablando del apego ansioso, este apego se da porque en nuestra etapa de infancia, nuestros cuidadores nos dan señales contradictorias. O sea, a veces sí están ahí, a veces no. A veces sí nos dan ese amor y la atención que necesitamos y a veces nos la quitan. Entonces esto va generando una ansiedad de que tal vez no vayan a estar ahí cuando regresemos. Que tal vez tengamos que dar muchísimo de nosotros para merecer este amor. Esto hace que en nuestra adultez generemos esta ansiedad y esta inseguridad porque nuestro amado se vaya. Entonces empezamos a tener conductas de querer que la persona esté con nosotros todo el tiempo, de no dejarlo irse, de querer un poco como controlarlo. Nos sentimos ansiosos, nos sentimos inseguros. Y entonces se vuelve tóxico. Se vuelve tóxico porque no queremos vivir sin la otra persona. Y hacemos que toda nuestra felicidad dependa de esta persona. Y le damos todo, todo lo que esa persona quiera. No sé si ustedes se identifiquen con este, pero en mi caso yo me identifico con el tercero. El apego evitativo. El apego evitativo se da en una infancia en la que los cuidadores no están presentes. Son fríos, son ausentes. Entonces el niño va entendiendo que no puede depender, que tiene que ser autosuficiente, que tiene que resolver su vida, que mostrar emociones, que mostrarse vulnerable es un signo de debilidad, que no puede existir, que debe ser erradicado. Entonces creces y le das demasiada importancia al desempeño profesional y haces que tu valía dependa de eso. Y dejas un poco como tus relaciones emocionales, consideras que las emociones, o sea, demasiadas emociones son una exageración. No te gusta que te vean vulnerable, no te gusta hacer tanto intimidad con una persona porque te da miedo. Pero la mayoría de las personas no lo saben. Entonces van por la vida evitando, valga la redundancia nuevamente, este tipo de intimidad. El cuarto tipo de apego es un poquito el más catastrófico de todos, porque mezcla lo ansioso del ansioso y lo evitativo del evitativo. Son personas que en su infancia tuvieron muchas complicaciones. Tuvieron cuidadores abusivos, negligentes, que les demostraron que no tenían tal cual un hogar al cual recurrir. Entonces se volvieron personas que tienen esta necesidad de sentirse amado, esta exigencia de que les demuestren este amor todo el tiempo, pero a la vez esta evitación y este miedo a la vulnerabilidad, que va generando una serie de dramas y complicaciones en las relaciones de esta persona. Quiero mencionar que estos apegos no solamente afectan nuestras relaciones románticas, sino nuestras relaciones en general. Obviamente en la parte romántica explotan mucho más, porque con el ser querido o con nuestras parejas, compartimos muchos más momentos y nos venen muchas más situaciones en las que estos tipos de apegos van permeando. Entonces identificar cuál es el de nosotros es muy importante, porque debemos empezar a hacer las acciones necesarias, hacer la conciencia necesaria, para cada vez ir más cerca al apego seguro, que es el ideal, vaya. Esto se puede lograr con terapia, con lecturas, con conciencia, con podcast como este y como otros, claro. Pero debemos intentar llegar hasta ese punto, porque solo hasta que lleguemos ahí, vamos a entender que el amor no debe ser tan complicado, que el amor en realidad, como ya dije, debe ser algo hermoso, algo provechoso y algo fructífero para las dos personas. Ahora, ¿por qué nos sale mal el amor? Porque entonces, como lo explica esta teoría, queremos de cierta manera un amor que sea parecido al que nuestros padres nos dieron. Repetimos patrones sin darnos cuenta todo el tiempo, buscamos parejas que se parezcan a nuestros padres, o al amor que nuestros padres nos dieron. Entonces si tuvimos padres narcisistas o padres ausentes, buscamos esta sensación de carencia, esta sensación de vacío en nuestras parejas. Si tuvimos padres abusivos, queremos parejas abusivas. Si tuvimos padres ansiosos, queremos parejas que nos den esta ansiedad, este control. Porque el sesgo de familiaridad lo explica, es un sesgo cognitivo, hace que queramos cosas que son parecidas a lo que ya conocemos, porque eso es lo que conocemos, que es el amor. La frase de todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, surge de cierta manera porque tendemos a elegir el mismo tipo de personas. Nosotros sí elegimos de quién enamorarnos de una manera consciente o inconsciente. ¿Cómo podemos romper este patrón para que entonces ya no nos toque el mismo hombre que solamente juega o que solamente es súper celoso o súper abusivo? ¿Cómo podemos romper con esto? Ahora, identificar nuestro tipo de apego es de cierta manera una solución o un antídoto para esta desilusión del amor. Porque entonces si aprendemos a amar y aprendemos a elegir a las personas que nos amen, de cierta manera vamos a estar del otro lado y vamos a estar aprendiendo a no hacernos daño. Entonces los invito a hacer una investigación mucho más amplia para descubrir cuál es su tipo de apego y cuál es la tendencia que tienen a encontrar parejas con el tipo de apego en la que les gusta encontrarlo. Para entonces no ir por la vida con los ojos vendados, sino con los ojos bien abiertos y saber qué estamos haciendo para evitar dañarnos. Muchas gracias. Este fue un capítulo más de Tabuta Bueno. Seamos más libres. Gracias. Si quieres cierre esta idea y concluye. Y en la conclusión invita a comentar cuál es el tuyo, qué opinas de los demás. No, 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 para nada, solamente me quedé como eso que significa. No, es ser de corte. Ok, ok. Pero volvemos. Va, va, va.